¡Señores, señores! ¡Por favor, súbanse a mi carro! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Pero qué dices, pequeño? ¿No estás viendo la cabeza o qué? ¡Claro que estoy bien! ¡Pero por favor, súbanse! ¡Ay, cómo piensas que nos vamos a subir ahí! ¡Ay, sí! Nosotros estamos muy cansados y tú vienes a salirnos con esto. No sabes ni siquiera de lo que estás hablando. ¡Claro que sé, señorita! ¡Mire ese par de peces! ¡Esto va a ser pan comido! Lo que quiero es que se suman porque unas personas están planeando hacerles algo. Mira, pequeño, vete con tu juguetito a otro lado. Nosotros tenemos prisa en encontrar a alguien que nos saque de aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Claro que sí. Tú espérame donde siempre, que yo ya los llevo. Ok. Señores, y si les digo que soy un ángel, ¿me creerían? ¿Un ángel? ¡Ay, mira, pequeño! Lo mejor es que te vayas de aquí y nos dejas en paz. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tanto escándalo? Señor, es ese pequeño que nos está haciendo perder el tiempo. ¿Ese pequeño? ¿Qué pequeño? Si ahí no hay nadie. ¡Ay, señor! ¡Mírenlo! ¡Es ese! Ya, ya, miren. No me importa. Yo veo que ustedes están necesitando a alguien que les lleve, ¿no? Sí, sí, sí. Señor, hemos estado buscando por largo tiempo a alguien que nos eche una mano. Ya, ya, miren. Yo les puedo llevar, pero eso sí, yo les cobro. ¡Ah, no, 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 señor! No se preocupe, por dinero. No hay ningún inconveniente. Mi amor, ¿traguiste el dinero? Sí, sí, sí. Mire, aquí tiene. Pero se lo voy a dar en cuanto nos deje nuestro destino. Sí, sí. Está bien, está bien. Oigan, pero solo puedo llevar a uno a la vez. Ya, sí, sí, está bien. Mi amor, sube tú. Sube. Sube. Señor, me cuida mucho a mi esposa. Yo voy a estar por aquí, ¿sí? Claro que sí. ¿Qué? ¿Sigues aquí todavía? Espera un momento. ¿Qué tienes ahí atrás? Es mi carrito. Señor, usted no debió mandar a la señorita con ese tipo. Ella no está nada, pero nada segura. ¡No! ¿Pero qué dices, pequeño? Si ese señor es un ángel. Solo apareció por aquí para echarnos una mano. Señor, por favor, críame. ¡Ay, ya basta! No te quiero escuchar. Yo mejor me voy. No. Ahora, ¿qué hago? El señor. El señor. Ese, ese no es el lugar que usted me dijo que me iba a llevar. Por favor, séqueme de aquí. ¿Qué? ¿Todavía no te has dado cuenta? ¿Qué pensabas? ¿Que yo era un buen samaritano que te iba a venir a apoyar? Señor, por favor. No sabes todo lo que te voy a hacer. Bájate. Señor, por favor. No, 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 no. ¡No me hagas eso, por favor! ¡Bájate, bájate! ¡No! ¿Y quién es usted suerte? ¡Silencio! Vámonos. ¿Y tú? Va por el otro. ¿El otro? ¡No, no, no, no! ¡No, mi esposo! ¡Señor, mi esposo! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Mi esposo! ¡No! Señor, hágame caso. Mejor, vamos a mi carro y vamos por su esposa. ¡Señor! ¡Ay, otra vez tú con lo mismo! ¡Ya vete! ¡Pero señor! Ya te encontré. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ya! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está hablando solo? Esta gente. ¡Por favor! ¡Ey! ¿Estás listo? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Señor, espere! ¡Por favor! ¡Espere, señor! ¡Señor, espere! ¡Señor! ¡Señor, espere! ¡Regrese, por favor! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡No te muevas! ¡Señor! ¿Pero por qué no te tenemos aquí? ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, que solo voy a hacer una llamada! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor, corre! ¡Esta persona no se juega! ¡Quietos ahí! ¡Ni un solo paso! ¡Si quieren salir bien de esta! ¡Más les vale que me den todo su dinero! ¡El dinero, mi amor! ¡El dinero! ¡Sí, sí, sí! ¡Muévete, muévete! ¡No lo tengo! ¿Quieren esto? ¡Pues vengan a buscarlo! ¡Ese pequeño lo tiene! ¡Corre! ¡Corre, mi amor! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡No podrás ir a ningún lugar! ¡Danos el dinero! ¿Quieren? ¡Vengan por él! ¡Ah! Mi amor, ¿pero quién era ese pequeño? No lo sé, mi amor, no lo sé Lo que sé es que él dijo que era un ángel Y nosotros no le creímos ¡Está bien! Sí, sí, pequeño ¡No le abro mucho! ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora, quieren subirse a mi carro? ¡Sí, sí, sí! ¡Aviéndate! ¡Ay, mi amor! ¡Vámonos! ¡Sí, mi amor, vámonos! ¡Adiós! ¡Buen viaje!